Todo se va a mejorar, créanme. Ya la policía está buscando a esos tipos que le quisieron hacer daño y cuando los encuentren, usted va a tener su vida normal otra vez. Ojalá solamente fuera eso, pero no. La vida entera se me está desmoronando. Señorita, para su conocimiento, entrar a una propiedad privada sin autorización es un delito muy grave que se paga con cárcel. Ay, no, 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 déjeme explicarle, señor vigilante. Yo soy la hija de José Ángel Arriaga. Así que la hija de Arriaga. Sí, pero no le vaya a contar a mi papá. Mire, yo nunca había visto una casa tan grandota y tan bonita. Me puse a caminar por el jardín y llegué hasta acá. Pero lo hizo sin pedir autorización. Tiene razón. Pero es que la verdad me encantan las plantas. Y es que estas son tan bonitas, tan bonitas, que me acerqué a verlas. Qué curiosa resultó ser la hija de José Ángel Arriaga. Por favor, no me acuse con mi papá. Yo le prometo que no me vuelvo a meter a ningún lado de esta casa sin pedir permiso. Mire, no me llevo nada. Ni una hojita así, así de chiquita. Si no se lleva nada es porque no tuvo tiempo. Ya le dije que solo estaba mirando. Además, yo no soy ninguna ratera. ¿Y ahora de qué se ríe? Discúlpame, es que de pronto se me ocurrió hacerte una broma. ¿Papá, bromitas? ¿De veras que por poco se me iba a salir el corazón? Si ya me veía en la cárcel, allí con todo y mi traje de rayas. Chico, asustote que me pegaste. ¿Me perdonas? Me llamo Francisco Guzmán. Soy un empleado más de la familia Balvanera. Yo soy Liliana. ¿Y tú qué haces en esta casa? Soy el guardaespaldas de Niki, la hija de la señora Victoria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Realmente no sé qué está pasando con mi vida. Me siento angustiada, frágil. Mi hija Niki me preocupa. Créame, créame, de veras que también como padre la comprendo. Porque mi hija Liliana es mi fuerza, mi motivación. Yo no sé qué haría si algo malo le pasara. Sí, tiene razón. Yo amo a mi hija, la adoro. Pero cada día es más difícil entenderla. Y mi esposo me reprocha que la descuide. Y sí, sí, sí tiene razón. No, señora. ¿Sabe por qué? Porque nadie nacimos siendo padres. Por eso cometemos tantos errores. ¿Sabe? Me hace bien hablar con usted. Alguien que me entiende. Siempre que trato de hablar con mi esposo de nuestros problemas, termino sintiéndome peor. Ay, qué vergüenza. Qué vergüenza. Yo no debería de contarle estas cosas. Perdone. Ay, señora, no se preocupe, de veras. Yo la entiendo. Todas las cosas que yo he querido hacer, las he logrado a base de esfuerzo. Llegué a pensar que yo era muy fuerte, pero... pero ya no puedo más. Ya no puedo más. Arriaga, ya no puedo. Arriaga, después de sentir la muerte tan cerca, no he hecho otra cosa más que preguntarme si he logrado todo lo que he querido y lo que he deseado de la vida o si equivoqué mi camino. José Ángel. Ay, en serio. No estoy de ánimos para hacer ninguna pasarela, así que... pues dile a Betania que no cuente conmigo. Pero, Niki... No estoy de humor, ¿ok? Ay, qué geniecito. Lo que necesitas es salir a divertirte. A divertirte. Oye, ¿por qué no te vas de antro con tu guardaespaldas? Ay, mira, ni me hables de ese idiota. Estoy harta que mi mamá me trate como si fuera una bebita que necesita niñera todo el tiempo. Odio a Guzmán. Te juro que... Ay, me hiperchoca. Oye, esta noche hay un reven en casa de Karina aprovechando que sus papás están de viaje. Va a estar súper divertido. ¿Por qué no te escapa si allá nos vemos? Me late. Voy a ver cómo me le escabullo a ese gorilita, ¿ok? Bueno, nos vemos de rato. Chao. Marriaga, usted debería de estar descansando. Sí. ¿Los interrumpí? Cristina. No. No en lo absoluto. Yo pensé que estabas dormida. Pues pensaste mal. Me dijiste que venías por un vaso de agua. Su esposo me encontró aquí. Me estaba consolando porque hoy no fue un día bueno para mí. Sí, me imagino. Muchas gracias, Arriaga. Ya me siento mejor y... y gracias por escucharme. No faltaba menos, señora. Me voy a descansar. Buenas noches. Buenas noches. Pobrecita. Si supieras. Bueno, yo creo que es hora de que nos vayamos a descansar. ¿Tú crees que me chupo el dedo? Ay, ¿qué te pasa? ¿Le vas a decir que estás enojada? No. Estoy feliz. Nada más me descuido un momentito y tú aprovechas para coquetearle a tu patrona. ¿Coquetear? ¿De qué estás hablando? La señora se sentía mal. Yo vine nada más a tratar. Ah, sí, pues que busque a su marido para que la papache. Bueno, ya basta, ¿no? Por favor. Por favor, nada. No quieras tapar el sol con un dedo. Está clarísimo. Esa mujer... Esa mujer quiere que seas algo mucho más que su guardaespaldas. Y tú lo sabes. Esa mujer quiere que seas algo mucho más